¿Cuál es la relación que existe, si es que existe, entre esencia y materia? Me atrae la idea de pensar de que las obras de arquitectura solo son espíritus a la deriva, esperando encontrar el correcto traductor que les ayude a manifestarse mediante energía y materia. De este modo así, poder abandonar la inmortalidad y acceder a que las pasiones, los amores y los temores, las grandezas y las miserias humanas pasen y se desenvuelvan a través de ellas. Si la esencia es una cualidad interna, mientras que la materia es una manifestación externa, puede que la arquitectura nazca de la relación dialéctica entre ellas. Toda obra de arquitectura ya ha sido creada, y solo es cuestión de tiempo hasta que se encuentran con el traductor indicado, seres entre los mortales, comúnmente conocidos como arquitectos. La fundamental tarea de estos puede que sea la de identificar la forma precisa que contenga la esencia, en relación al espíritu del tiempo, y en profunda conexión con el espíritu del lugar donde la manifestación se produzca. Una obra sin espíritu es solo materia. Un espíritu sin materia solo es pura potencia. Un espíritu sin materia solo es particular. Un espíritu sin qualidade. Un espíritu sinencia a relaciones, comúnmente conocidos como arquitectura, Si la materia puede ser vista como una energía demasiado lenta y la energía como una materia demasiado rápida Si el tiempo a su vez puede ser entendido como un espacio acelerado y el espacio como un tiempo lo suficientemente lento para poder ser habitado entonces puede que la esencia no se encuentre en la materia pero sí es el modo en que ésta se manifiesta Gracias por ver el video Gracias